Bazaar, las mejores marcas a los mejores precios. Pastelería Letty, date un gusto. Fly Out, repelente de insectos. Pulcro, nuestro nombre lo dice todo. Ford Cumbres, lo mejor de Ford está en Ford Cumbres. Bud Depot, siempre cuidado de tu embarcación. Presentan. ¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos. Este es su programa Vámonos de Pesca. Vamos iniciando el día de hoy aquí en la presa Vicente Guerrero, adjunta a su padilla. ¿Por qué soltaste el pescado, padre? Por su tamaño. Ah, ok. Estaba chiquito. Entonces, estamos en el torneo Vida Digna, un torneo que es la beneficencia de niños con cáncer. Y estoy aquí con mi amigo Patrick Stern, que está enojado porque ya le dieron una buena mordida ahí al señuelo y parece que se fue a cinta porque era uno pequeño. Vamos a iniciar este torneo, pero no sin antes decirles que vamos a la entrada del programa y ahorita regresamos. Quédense con nosotros, están aquí en Vámonos de Pesca. ¡Vámonos de Pesca con Edgar Telles! ¡Vámonos de Pesca! ¡Vámonos de Pesca! ¡Ahí está! ¡Pero! ¡Qué buena! ¡Mande! ¡Qué buena! ¿Te gusta la caña? ¡Mande! ¿Te gusta la caña? Son tourstar y es de un amigo. Así que sí, ¡jala! Tercera vez que tiro a esa... No te muevas, no te muevas, no me he tirado nada enfrente. Bien despacito, casi en cada árbol estoy, me están picando, nomás que no están muy agresivos, están muy lentos. O sea, tírale y déjalo que vaya brincando y bailando. Tranquilito, cachito, para el vivero. No, tantito más para acá y sí, ¡jala! Ya cuando termines de sacar tus animalitos, que completes cinco, te voy a sacar uno grande. Escúchalo. Ni la quiero poner en el vivero, pero... Esa es la más chica, ¿no? Pues... Se dan un tiro. Se me hacen. Están entre chica, extra chica y más chica. Está muy bueno. Muy bueno. Eso está bueno. No, quédate en el agua. Quédate en el agua. Ya salió, ya salió, ya salió. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me borré de aquí, acuérdate. Viene por aquí. Ok. Va mejorando la cosa, pero... A ver. Hasta ahorita es el mejor. Te va tus pinchas, Edgar. Gracias. Es el mejor y es el cuarto que vamos a poner en el vivero. Y por mí, los cuatro los aviento al agua. Pero no nos podemos ver tan feos en el pesaje. Necesitamos grandes, no medianas, ni chiquitas. Hasta ahorita no están cooperando. Pero ahora vamos a seguir, porque la verdad de las cosas, se está calentando. Ay, perdón. Se está calentando el agua más durante el transcurso del día. Se suben. Se suben para arriba. Quieren desovar. De modo que se suben para abajo. Sí se pueden subir para abajo. Si estás muy chaparrito, te subes. Todavía estás abajo. ¿Lo tienes todavía o no? Sí, pero está chiquito. ¿Está chiquito? Muy chiquito. Algo hay aquí que les guste. Esas lovinas chiquitas me están enseñando cómo quieren que se los presente. Ahora falta que sean más grandes. Coincidamos con una grande. Pero ya vieron ustedes en dónde estamos poniendo los tiros para poder agarrar estas lovinas. Fíjense en dónde está recargada la lancha. Aquí lo pueden ver. Aquí cerquitas. Y... Está súper difícil. Mira. Estas son las razones por las cuales traemos línea trenzada. Pero... A lo mejor aquí está incómodo el... Oye, nada más. A lo mejor aquí está incómodo el asunto. Pero... ¿Qué tal la comodidad de Campo del Sargento? Bruto. Oye, de veras, que anoche sí descansé. No sé si era porque habíamos pescado tanto ayer. No, el que descansaste fuiste tú. Descansé. Muy bonito. La comida deliciosa. Anoche hicieron un pollo asado que estaba delicioso. Con verduras verdes. Y todo. Espera, espera. No te muevas, no te muevas. Estoy intentando moverme. Ok. Como el indicador me... Manda para todos lados. Hay unos paquetes increíbles que probablemente ustedes no crean los precios. Pero para que les den mayores informes comuníquense a los datos que aparecen aquí en la pantalla, en la parte baja. Campo del Sargento. Campo del Sargento. Y este... Y van a ver de qué le estamos hablando. Vicente Guerrero. Ya lo vieron la semana pasada que este... A Patrick se le prendieron unas buenas lovinas. Son lovinas muy comunes. El día de hoy nos ha tocado sacar una de esas. Pero yo creo que un ratito más y vas a ver que se los vamos a presentar. Pero sí, este... La verdad, dense la vuelta. Hay botadero. Aquí pueden ver en pantalla la alberca. Porque quieren venir con la familia un día, un fin de semana. Pueden dejar aquí a los niños en los ratos de mucho sol. Los pueden dejar ahí en la alberca y ustedes se vienen a pescar. Está... Es el campo más cercano a la carretera... A la carretera nacional. En el entronque. Donde llegamos aquí a... A Nuevo Padilla. Estamos escasos cinco kilómetros, ¿verdad, Patrick? O menos. O menos. Está... Está muy accesible. Es el campo más accesible que hay aquí en la presa Vicente Guerrero viniendo de Monterrey. Así que no den ni tantito en contactarse para que les den informes. Y de... Y les... Les den la... Toda la información que tienen, este... De los paquetes que ofrecen aquí en Campo El Sargento. PASTELERÍA LETTI PRESENTA KINDS GALERY CINDS GALERY PASTELERÍA LETTI PRESENTÓ PASTELERÍA LETTIES Sigue, era verdad? No, sí, ves? Sí, ahí está. pero lo soltó y lo volvió a agarrar y si está la hembra ahí está más grande que uno que tenemos ahí me hace que como yo llevo seis y tú llevas cero necesitas empezar a cambiarlo bien espérame pues si lo hay así menos voy a sacar esa sí cambia si cambia una si metimos uno ahí una bala una larga y flaca pero pues si quieres saca dos tres para verlos no sé esta no es tampoco es tampoco patrick mande usted mira no tienes un balance de pura casualidad ya ya sé cuál es la más chiquita así salió uno chiquillo ahí no empezar a cambiar lovinas era el cualquiera porque no estaba se veía muy marcado si está marcado yo no más te estoy dejando patricio me estás dejando ir a registrar 8 kilos güey si bien me va yo necesito registrar 13 o 14 de perdido nomás para no verme tan feo el único gringo que le va mal en la pesca en prueba su suave y rico pan relleno con cajeta y exquisito flan apolitano no te quedes con el antojo disfruta otra genial idea de cualquiera que sea su necesidad de limpieza profesional pulcro le ofrece el mejor servicio nuestros 23 años de experiencia en conjunto con el mejor equipo técnico y humano es prueba de ello nuestros clientes nos avalan contamos con nuestra matriz en monterrey nuevo león y con sucursales en las ciudades de saltillo piedras negras monclova ciudad acuña y torreón la da sin costo 0 1 800 0 24 59 60 pulcro nuestro nombre lo dice todo patrick te voy a hablar en inglés oye es que nos tenemos que ir porque estamos a punto de tener que ir ahorita que te bajes tomar la credencial para que la pase y te pesen los pescados los pescados tú dices porque tú no contribuiste verdad son tuyos hoy estuve sacando puras lovinas chiquitas para mañana tengas buen día en 25 kilos o algo pero hay un rumor que alguien presentó 20 kilos a las 12 del día yo quiero conocer las lovinas de 4 kilos para tomar una foto para tomar una foto con él si porque ya te fijaste que cuando las ponen en un estanque llega la gente y las agarra como si fuera el niño del bautizo todos se quieren retratar con la lovinas golona del día ¿te fijaste en eso? si nos vamos último tiro a ver si sale uno de 5 kilos one more cast last cast tenemos 21 minutos en mi reloj y mi reloj puede estar equivocado no va a ser pero lo que si les digo es que hoy algo cambió hicimos todo fatal ayer lovinas ya lo vieron ustedes la semana pasada dos buenas lovinas que sacó Patrick y el día de hoy en los mismos puntos mismos señuelos y no intentamos otras cosas nada así es la pescadora eso dicen y hoy nos tocó vivirlo correcto esta es la pescadora ¡Suscríbete al canal! Patrick, ya nos dieron el peso que metimos el día de hoy, 6.310 kilos de pescado más de lo que pescó Edgar el día de hoy. Patrick, yo te dije que no quería sacar los vinos grandes el día de hoy. ¿Tú crees que mañana haya posibilidades de ganar? Sí. Bueno, por lo pronto vámonos al campo. Campo Sargento, echarnos un baño y ahorita discutimos eso, ¿te parece? Sí, sí, sí. Llevas tres días. Tres días y mañana. Pero ahorita ahí con agua calientita y todo esto, vamos a echar un baño. Yo me voy a meter al alberca con un jabón y ya. Ok, perfecto. Vámonos allá al campo Sargento. Vamos. No. 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 ¡Ven ustedes la estampa de la derrota! ¡Patrick! ¡Mira nomás! ¡Estás triste! ¡No! Ahorita me dejas las cintas de los zapatos y tu cinturón, por favor. Es que la vez pasada en un tornón en el cuchillo se quiso colgar de la regadera. Entonces, a ver si ahorita con un regaderazo se aliviana. Ahorita nos vemos aquí en la cena. ¡Oye! ¡Pues me quiero meter a bañar! Pues bañate en la alberca, aquí, para puro pescador. Pero yo, ¿qué culpa tengo que nos haya ido mal? Tú no sacaste nada. Y tú mira lo que sacaste, pues de eso a nada, mejor nada. Pues si fuera a sacar lo mismo que yo, fuéramos pesados 13 kilos. Oye, me siento como el gato de los pica piedra, hombre, ábreme. Oye, hay más cuartos allá, los que ayudan allá en la cocina. Allá atrás tienen una regadera. De hecho, tengo un regadarazo. Ok. Ya está. Bueno, déjame buscar otro cuarto. Por favor, es muy probable. Bueno, ya terminamos el día de pesca de hoy. Ya se mide de pescar y tú hiciste nada todo el día. La lancha es mía. Yo la traje aquí. A mí no me importa. Ok. Yo me voy flotando y saco más que lo que pescaste tú hoy. Perfecto. ¿Sacaste cuántos? Eh... ¿Para el albivero? Ni uno. Ok. Pero aparte de la buena atención que tenemos aquí en el campo del sargento y en el Vicente Guerrero, mira la cena. Por favor. Cortesía de carnicería Chuy de León. Y la verdad de las dos cosas es que no pueden venir aquí a la Vicente Guerrero sin visitar aquí al sargento. La cena, las atenciones, servicios que se da aquí, no hay otra. Y me imagino que aquí lo van a estar esperando, ¿verdad? ¿No? Claro. Este es David Dudley, la versión mexicana. La versión mexicana, David Dudley. Ford. Definitivamente Ford. Ford, indiscutiblemente. Definitivo Ford. Un buen espacio en el interior. Muy duraderas. Yo tengo siete años con ella y dale para ahí y para acá. No se raja. Por duraderas. Nacidos Ford, nacido fuerte. Fuerte. Lo mejor de Ford está en Ford Cumbres. Nos hemos localizado. Formación. Ataque. No dejes que los mosquitos ataquen a tu familia. Usa Fly Out repelente de insectos. Fórmula ecológica con extractos naturales. Fly Out los manda a volar. Play Out los manda a volar. Salancha no es ni... Métela, güey. Sí está buena, métela. Métela, 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 métela. Ya, tenemos uno de 600 gramos de parte de ese de Ortega. Es la primera que voy a meter al viveo. ¿Ya viste? Vamos a ver. Venga ya. Vamos arrancando en esta lobinita. Que a lo mejor no es la lobina del torneo, pero pues ya la vamos a meter. Ah, perdón. ¿Qué te pasa a la talla? Yo creo que sí. Es la primera vez durante el transcurso del torneo, siendo el segundo día, que el señor Tellez nos ayuda en el vivero con una lobina. Orgulloso de ti, papito. Gracias, Patricio. Agua. Bien. ¿Cómo estás? Nada. Muy chiquito. Ahí vienen ellos con la red, mira. Están pidiendo red. Están pidiendo red. Está bueno. Ya. Eso no nos sirve. Pero ya se estrenaron los Mander. Bueno, ahora te voy a presentar otra opción para pescar con señuelos plásticos, que es el arreglo Carolina. ¿Cuál es la diferencia del arreglo este? Es que el plomo va completamente separado, va separado del señuelo. Aquí, como puedes ver, lleva un destorcedor y el plomo va aquí adelante. Y en el líder, obviamente va aganchado al final el señuelo plástico. Una de las preguntas más comunes que nos hacen nuestros amigos pescadores es, ¿qué distancia le tienes que dar al líder? Ahorita, en esta ocasión, estoy usando un líder aproximadamente de un pie. Vamos a intentarlo aquí, a ver si nos encontramos una buena lobina para completar la cota, que hemos estado batallando bastante, ¿verdad, señor Stern? Vamos a estar difícil. Fly Out, los manda a volar. Presenta, Pescando en Gráfica. Para poder facilitar tu día de pesca, es importante saber la acción que producen cada uno de tus señuelos bajo el agua, dependiendo del arreglo en que lo estés usando. El día de hoy te presentaremos la diferencia entre el arreglo Carolina y el arreglo Texas. Como puedes ver en la gráfica, el arreglo Texas siempre tendrá un movimiento recto conforme lo vas recobrando. En cambio, un arreglo Carolina tiene más libertad de movimiento hacia los lados, ya que el plomo se encuentra separado del señuelo. Fly Out, los manda a volar, presentó, Pescando en Gráfica. Se nos acabó el baño. Lástima que terminó. El competición de hoy. Eso. Porque aquí en este planicio no hubo nada. ¿Verdad? Muy bien, gracias. ¿Cómo se va? Igual todavía. ¿Ya nos vamos? Si tenemos veintitantos minutos de llegar y tenemos unas olas regulares, hay que calcularla. ¿Ya vieron cómo se ve la presa toda? Todo lo que se ve blanco es la cresta de la ola donde está. ¿Por qué? O sea, muy interesante la navegación de aquí. ¿Cuántos kilómetros son, Patrick? ¿10 kilómetros? Van de ser parecidos a 10 kilómetros. 10 kilómetros es más o menos lo que tenemos que pasar todo el vaso y tenemos que pasar obviamente por donde está todo el oleaje más pesado. Si es que no se nos cae Javi de ahí de la plataforma de atrás, vamos a llegar apenas justo a registrar. Es Adiós, Bye Bye Lulú, Vicente, Guerrero, Fresa, Gracias, 15 minutos. Bueno amigos, pues este... Este, por culpa de Patrick, se nos hizo tarde en el pesaje y no alcanzamos a registrar las dovinas. Traíamos 8 kilos y cachito. 8 kilos y cacho y este, pues desgraciadamente no pudimos entrar al pesaje. Estaban las olas, digo, ya las vieron ustedes ahí en pantalla, estaban las olas de un metro más o menos, saltó troleador, saltó el sonar, este, un buzo. Saltaron tres hombres, se puso muy fea la cosa, total ya no pudimos seguir grabando y este, si lo lamentamos mucho, pero bueno, pues así es esto de la pesca. No tenemos un escenario, este, adentro de... Nos dimos 20 minutos para el regreso, las olas en el mero centro del vaso estaban muy, muy grandes y, pues, para destruir la lancha y todo el equipo, para llegar y quedar en un doceavo, treceavo lugar que nos fuera tocado. Calculamos que era un doceavo lugar, yo creo que con ese dinero no recuperamos ni el sonar de la lancha. Sí, es que hay premio para el doceavo. ¿Quién sabe? No sé, pero la verdad estamos muy contentos, Patrick, muchas gracias. Está todo el segundo. ¿Qué me pareció? Hermoso. Aparte, las atenciones, las comidas. Tu lancha la puedes dejar ahí pegada, el agua pegada a la cocina, lo estás viendo y cenando, comiendo. Tus cosas, mandan extensiones para abajo para que cargas sus baterías, demandan traer gasolina. Servicio de primera, la verdad. De primerísimo. El pueblo, el municipio de Nuevo Padilla está a cinco kilómetros, o sea, cualquier cosa que necesites están yendo y viniendo. Tienen bus boat, por si usted no cuenta con una embarcación, marca los teléfonos que aparecen aquí en pantalla y ellos con gusto lo reciben, hay que hacer nada más en su carrito, la carretera muy segura, toda la seguridad que hay. Todo está muy tranquilo. Si no viene a pescar a la presa Vicente Guerrero es porque no quiere ya, porque es una gran situación. Prácticamente no. Y si vas a venir aquí, necesitas usar señuelo, digo, línea pesada, 25 libras, trenzado, porque aquí sí hay pescados como nosotros, somos unas vacas, hay de 5, 6, 7, que no las encontramos en todo el fin de semana, pero bueno, en la práctica sí, pero yo sí los rino más que en la báscula. 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 Entonces, no nos resta más que darle las gracias a ustedes, Patrick. Gracias por haber estado con nosotros otra vez, para hablar de eso a la última. Javi Rodríguez. ¿Qué es lo que es cruzado? Javi Rodríguez ahí en la cámara, un saludo a Garteria, les damos las gracias, nos vemos el próximo domingo en este su programa. Vámonos de peso. Bazaar, las mejores marcas a los mejores precios. Pastelería Letty, date un gusto. Fly Out, repelente de insectos. Pulcro, nuestro nombre lo dice todo. Ford Cumbres, lo mejor de Ford está en Ford Cumbres. Bud Depot, siempre cuidado de tu embarcación. Presentaron. Vámonos de pesca, con Edgar Telles. Vámonos de pesca, con Edgar Telles.